¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a mi canal Relojeando con Felipe. El día de hoy arrancaré con el video del unboxing correspondiente al reloj que se sorteó, el Seiko 5 Sport. Y el ganador fue nuestro buen amigo Neftalí del estado de Guanajuato. Por tal motivo los dejo en este inicio de video con su unboxing. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al desempaquetado de este reloj Seiko. Es el que me gané en el sorteo del canal Relojeando con Felipe. Vamos a abrirlo. Como vemos aquí trae la caja. Aquí viene el manual de instrucciones. Aquí tiene la tarjeta de garantía. Y aquí está el reloj. Vamos a ver un Seiko 5. Muy bonito ese dial. Vamos a sacarlo. También tiene su etiqueta. Vamos a ver el movimiento. Que es un calibre 7S26. Excelente de Seiko. De movimiento automático. Como conocen las especificaciones de este reloj. Lo podemos ver. Está muy bonito. Y quiero darle las gracias al canal Relojeando con Felipe. Y los invito a que se suscriban y a que participen en estos sorteos. Gracias y hasta luego. Una de las mejores marcas de relojes. Mido. En 1918 el suizo George Schroen funda Mido G. Schroen & Company. El 11 de noviembre. El nombre Mido viene del español Yo Mido. Y se convirtió en sinónimo de innovación técnica y diseños atemporales. En 1920 Mido produce en forma de parrillas de radiador de una amplia gama de marcas de automóviles como Buick, Bugatti, Fiat, Ford, Excelsior, Hispano Suiza, etc. Para que sus fans de la industria automovilística pudieran identificarse también. En 1930 Mido se concentró en la invención del sistema de sellado de corcho corona. Más tarde conocido como Acuadura. Fue pionero de la estanqueidad absoluta. Una característica poco común en aquellos tiempos. En 1934 el Mido Multiford fue el primer reloj antimagnético con movimiento mecánico de cuerda manual. Resistente al agua y a los golpes. Multiford fue el reloj más vendido entre los años 30 y 50. En 1939 el robot Mido se convierte en embajador y símbolo de progreso y robustez. Hasta la fecha Roe sigue siendo una característica conocida en muchos mercados. 1954 Desarrollo del sistema Powerwind que incrementaba la reserva de marcha y la fiabilidad, reduciendo el número de componentes de 17 a 7 piezas. 1959 El Mido Ocean Star introduce la caja de una sola pieza, eliminando la posibilidad de filtración de agua desde el fondo de la misma. La combinación de esta tecnología con el sistema Acuadura, desellado de la corona, hace que los relojes Mido soporten las más duras condiciones. Actualmente la tradición de Ocean Star continúa con la famosa colección Commander. En 1967 Mido lanza el reloj automático más pequeño de Dama jamás fabricado en una línea de montaje. En 1981 el campeón mundial de tenis John Warg se convierte en el embajador oficial de los relojes suizos Mido. 1996 Lanzamiento de dos modelos de alta tecnología. El World Timer, que fue el primer reloj analógico que indicaba la hora local de cualquier sitio del mundo al instante y era de fácil uso. Y el Bodyguard, actuaba como guardaespaldas ya que proporcionaba al usuario una alarma de seguridad integrada por encima de 100 decibeles. 2006, para celebrar el trigésimo aniversario la marca suiza presenta una nueva colección de su modelo Paroncelli. En el 2008 Mido crea la línea Beluna, inspirada en las formas atemporales de la arquitectura Art Deco. 2012 Lanzamiento de la colección The Great Wall, inspirada en la muralla china. En el 2015 Mido seleccionó a tres diseñadores de relojes profesionales para competir en un reto por el diseño y desarrollo de un reloj Mido, que fuera edición limitada. Inspirado en el Big Ben en Londres. El diseñador ganador fue Sebastián Pérez. 2016, 40 aniversario de Baroncelli. Mido reafirma su ambición por situarse a la vanguardia de la innovación tecnológica con el lanzamiento de su primer movimiento con certificación de cronometría, dotado de una espiral de silicio. Un componente que hasta entonces únicamente se empleaba en la relojería de lujo. 2017 Inspired by Architecture Como consecuencia lógica de su vínculo con la arquitectura, el nuevo eslogan adoptado por Mido es Inspired by Architecture. 2018 The Big Date La gran fecha Para celebrar su centésimo aniversario, Mido presenta el Commander Big Date. Esta serie de modelos inéditos fue provista de una gran ventanilla de fechas situada a las seis. Mido desarrolló un movimiento exclusivo con un calendario con gran ventanilla basado en su calibre 80. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta breve reseña de la marca Mido. Recuerden, recomienden el canal, suscríbanse, denle like y piquenle a la campanita para que les recuerde cada vez que subamos un video nuevo. Muchas gracias por todo, cuídense mucho, saludos.